Bien, ¿cuál es el que está en casa? Lleva tres, un sartelito llego. No, son cinco. Mira, ahí está, ¿verdad? No, 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 no. ¿Qué te haces, nada? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces con dos? ¿No te haces con dos? No, sí, porque el común va por allá, pero está aquel ángel. ¿Qué te haces con dos? No, sí, porque el común va por allá, pero está aquel ángel.